El otro día me acercó una persona y le digo, oye, tienes ahora un momento para hablar. Me dice, es increíble. Yo justo iba a pedirte estar un rato contigo porque quería comentarte una serie de cosas y tal y cual. Y son las pequeñas cosas de nuestra vida ordinaria en que el Señor se adelanta a nuestros deseos y a nuestras necesidades. Muchas veces el Señor lo hace, pero lo hace si tú no buscas controlar absolutamente todo en tu vida, si tú le dejas un poco las riendas de tu vida al Señor. Porque si no es como si tú quisieras controlar tanto tu vida que nadie te podría hacer un regalo. Tendría que saber hasta qué regalo te van a hacer. Porque con el Señor es igual. Al Señor le encanta adelantarse a tus necesidades reales, pero le tienes que dejar. No tienes que tener todo atado y controlado porque entonces no le dejas espacio. Y tú dices, bueno, y si no me da lo que necesito, si no te da lo que tú piensas que necesitas, entonces tranquilízate, descansa, porque significa que realmente no lo necesitas o por lo menos no lo necesitas en este momento. Así que no hay problema. En las manos del Señor estás en el lugar más seguro que puedas encontrar en este mundo y después.